Bicentenario, miradas indígenas. El retrato de cinco indígenas latinoamericanos y su visión de la independencia. Colombia es un país mestizo. Creo que el tema de la interculturalidad tiene mucho sentido, porque yo creo que también es un parto de mujeres indígenas y tiene huellas profundas que han sido desterradas y que me parece que en este momento que estamos reflexionando sobre el tema del Bicentenario, si somos o no independientes, eso se puede hacer sobre la base de la identidad. A ti gente de nuestra ciudad amada, que el dorado vuelva a acatar. A ti de nuestra tierra sagrada, el pensamiento y la cultura. Buenas a todos. Yo soy Atiquiwa, pertenezco al pueblo indígena Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta y actualmente soy concejala indígena de la capital de Colombia, Bogotá. Mi familia fue desplazada por los paramilitares. Llegué a esta ciudad en esas condiciones y tuve la oportunidad de encontrarme en esta gran ciudad con muchos hermanos de distintos pueblos del país en las mismas circunstancias como los cancuamos y era una problemática que no era muy visible en la ciudad, pues la ciudad tiene tantos temas que los temas indígenas, también por nuestra relación numérica, pues se pierde en la ciudad. Y entonces hicimos un primer ejercicio presentándole a la ciudad una propuesta de ciudad indígena y también para reivindicar los derechos indígenas y en ese trabajo hemos estado. Y ella como que salió de allí y ella tenía sus cosas bien claras. Ella dijo, mamá, me voy a lanzar al consejo, yo voy a ganar, quiero que haga la consulta con los mamos. Y yo le dije, ¿al consejo? Recorrer las calles, incluso para entregar las propuestas, es romper un hielo muy difícil, porque una cosa es estar estudiando, otra cosa es encontrarte con los ciudadanos, encuentra gente que te dice, cuenta conmigo, yo te apoyo, me parece que son buenas tus propuestas, como también gente que dice, hay gente racista, devuélvase a su tierra, en fin. Y yo veía que esa era una parte que confrontaba mucho a mi mamá, como que le daba ganas de llorar cuando la gente no le recibía como la propuesta. Ay no, decía mamá, ay no, esto es muy difícil. Mi estimada hija, Aticuigua, he pensado que vas a llegar muy lejos. Más que considerarte mi hija, he elevado a las grandes fuerzas de la naturaleza, tu estandarte de estadista y tu estandarte de sabiduría, que te vaya muy bien. Yo soy la primera persona de mi comunidad en salir por una circunstancia ajena a mi voluntad, como el tema del desplazamiento, a la vida pública y tener que asumir una postura política. Entonces creo que esos son los costos de la política. Digamos que quienes todavía están en las nieves, meditando, de alguna manera tienen un aura que los coloca más allá de los debates que hay aquí, económicos, políticos, sociales. Ellos han estado de acuerdo que donde nace el agua, para nueve millones de personas es lo más importante, que sin agua no podemos vivir. Esta celebración no veo realmente una reflexión desde los pueblos indígenas protagónica en esta reflexión del Bicentenario. Yo creo que al contrario, mira uno cómo los canales institucionales vuelven a hablarnos de nuestros próceres, de la patria, tenemos monumentos de ellos en cada parque. Por ejemplo, yo pensaba en Bogotá, Simón Bolívar, no sé cuántas veces los tenemos, pero Bachué, que es la madre de este territorio, de Bacatá, la madre del agua, la que le dio, no está en ninguna parte. Bachué, que es la madre del agua, la que le dio, no está en ninguna parte. Bachué, que es la madre del agua, la que le dio, no está en ninguna parte. Bachué, que es la madre de este territorio, no está en ninguna parte. Parahomem, au yo Dortmund, ya está en ninguna parte. B realms y vainures, los pueblos y los pueblos. Ahora vamos a ver, sé cuántas veces los tenemos, si amas haces ahí, si amas le damos sealed, Bachué, que es deber 싸wera en lariends. con las 그다음에 que flavoran las industrias, ¡Gracias!